hola a todos por fin después de un año y medio dos años subo el vídeo de la carrocería pero bueno os iré explicando por qué se ha demorado tanto en subir el vídeo y acabar el coche pero bueno coche ya tenemos la carrocería ancheada para el puente de disco y pintadita por dentro y por fuera cuál es el problema estuvo un año y medio en el taller del chapista entonces por no hacer bien su trabajo han salido unos pequeños óxidos los cuales son superficiales o sea porque eran zonas donde no había óxido y he estado preparando la chapa casi está lista o sea saneada aquí se puede apreciar todas las partes que y quitando el óxido que por el resto está perfecto son pequeñas zonas donde debió estar mal preparada la chapa porque quitamos todos los aislantes y los alquitranados que trae el suelo para poder pintarlo y nada se supone que ahora no volverán a salir solo son pequeñas zonas sobre todo en zonas por ejemplo donde están los desagües como esta por aquí había nada un pequeño óxido superficial que se va muy fácil el resto está listo falta de hacer las defensas y repasar un poco los bajos porque dieron el antigravillado el coche no tenía óxidos cuando lo dieron pero empezaron a salir después de dar el antigravillado sea cosa que indica un trabajo mal hecho entonces estamos corrigiendo sus pequeños detalles para poder tener la carrocería lista y en cuanto al motor ahora os enseño tema motor aquí tenemos unos papillones de 45 marca de avilas para el motor o sea calculata de origen conservando los 8 válvulas pistones también hechos a medida para para el mismo motor y los colectores en este momento las bielas no las tengo aquí porque están alivianar para que no para que el que no sea para lo que es el ibanar es quitar peso y equilibrar nada en cuanto vengan las piezas ya tendríamos todas las piezas para montar el bichito y nada esperamos que este 2022 poder enseñar un vídeo del cadet andando y empezar a disfrutar del que ya va tocando tema de frenos por comentar así un poco hemos pasado a frenada de disco atrás un puente de un astra el problema es que no no lo podemos montar porque se compraron los power flex para el puente del cadet y no es el mismo diámetro que los originales para el puente del astra si valen las medidas vale todo pero no no los silenblos entonces nada esperar a que lleguen los silenblos y yo subiremos un vídeo con un poquito con la frenada y a ver con un poco de suerte la culata está hecha prácticamente y a ver si podemos subir un vídeo ya más completito enseñándose el motor y todo acabado esperemos con un poco de suerte bueno desearos felices fiestas a todos y nada perdonar por la demora en en subir los los avances del proceso saludos a todos los y d y y y y